Muy buenas tardes y bienvenidos al bloque de Arte y Espectáculos. Vamos a comenzar con una pequeñita parte de la extensa charla que tuve ayer con Abdul Alkaniz, quien ahora mismo está dando una masterclass súper interesante a través de la Academia de Cine de Paraguay. Un ratito nomás me salí de la masterclass para poder hablar con ustedes y después continúo. Él es director de arte, trabajó en muchísimas películas interesantes españolas y bueno, uno de sus últimos trabajos más conocidos en nuestro país es La Casa de Papel. Esta charla la van a ver entera el próximo sábado en Arte y Espectáculos. ¿Qué fue lo más complicado y el desafío más grande de La Casa de Papel? Que es lo que digamos todavía es un furor en Paraguay y como cuando uno dice La Casa de Papel, acá en Paraguay, en Chile, Argentina, es wow, ya estamos esperando la próxima temporada. Pues ya ves, mira, cuando a la hora de arrancar un proyecto como director de arte te enfrentas a crear esos majestuosos decorados y cómo plasmas el visual sabiendo que, como siempre digo, esa paleta de color donde hay un color primario que es el personaje y rojo y ese terciario que acompaña que son decorados pero grandes para que no queden planos en cámara. Eso sería un primer reto. Después, retos como habéis podido ver en el documental del fenómeno, el día de rodar en Pinewood, en los estudios en Londres, o lo que ha sido rodar en la calle con dinero. Todas esas cosas que tenemos que también salir un poco de casa y son elementos muy complicados. Volando dinero, que eso todo lo que veis es de verdad, no está hecho por VFX. Claro, o sea, es papel, no es dinero, pero es papel que parece dinero. Correcto. Está en el momento volando, no está hecho en ordenador después, que es lo que llamamos Visual FX. Está en el momento, entonces eso es complicado, lo podéis ver en el documental, es lo que sacan nuestros trapos más sucios y los muestran, pero es una forma bonita de mantener siendo humano y decir, sí, pues aquí no se nos dio bien o hemos aprendido muchísimo. Entonces, rodar bajo el agua o este momento en la calle son momentos de los más duros que hayamos podido.